Música Solo somos capaces de ver aquello de lo que somos conscientes. Música Vladislav Streminski es el artista polaco más importante del siglo XX. Su posición es incuestionable. ¿Eso piensa usted? Sabe que el país ha tomado un nuevo rumbo y se opone a él. El pueblo tiene derecho a ser exigente con los artistas. Las corrientes más profundas de sus obras y sus intenciones deben contemplar las necesidades de todos. Esto es una clase. Salga y cierre la puerta. Pues no puedo venderle las pinturas. Pero se han vuelto locos. Llevo años comprando aquí. Todo esto que pasa ahora es solo el viento de la historia. Señor profesor, he ido hoy al museo de arte. Han destruido la sala neoplástica. Lo he visto con mis propios ojos. ¿Qué hacen? ¿Qué significa esto? Creo que hay que pintar de acuerdo con uno mismo. En el arte solo se puede dar lo que uno tiene. ¿De qué lado está usted? Del mío. No. Gracias por ver el video.